¿Con Big Box o no? A capela, a capela A capela, dale, dale Yo lo hago con Big Box porque soy antes de la vieja escuela Yo lo vengo a maltratarte ni a pegarme el show Vengo a demostrar quién es el que se merece el mejor de los dos Ey, quién es el que te gaste Es verdad que me llamen Pero voy a tirar este punch solo por esta vez Yo no fui acá a Yuwoki y a vos te humillaron otra vez Nos dejaron la casa y se acostó a las 10 ¿Y te vas? Bueno chavo, mando un cuillote Te llamaron para competir O sea que... bueno hermano El paso te queda a ti Pasaste la siguiente ronda Cabeza hueca Pasaste la siguiente ronda y te cortó calera No simplifico, vuelvo a tocar melón de esa manera Y te va a ir con el combo en el hocico Puleado, si querís pecar esta combo porque me estoy poniendo bravo Hermano, si vos nunca hay peleado, si a vos te pegaron una puñalada y te metieron hasta la cayampa Te toco el hombro sin culpa De verdad que intacta La mea volada Nuevamente poniéndose como su mamá Como su mamá Como su mamá Si tu papá quería que te muriera Incluso tu hermana está embarazada y tu pieza iba a hacer la pieza para el niño Chau Vos sabís que vos regalais material, con vos tenemos pa rato Última ¿Querís tanto una personal? Pedazo de maricón Vos eres la última opción Cuando siempre lo hago con noción A vos la rosa te cagó y después un bebé abortó Última, última, última Un bebé en la rosa ha abortado Deja de inventar Deja de inventar Si tu mamá quería abortar a cada rato 20 pastillas pero Aquí tenemos a la anti Dale, ¿quién gana? La cerveza ¿Quién gana? Antipaco o JNEO JNEO se queda entonces, ¿quién quiere ir ahora? ¿Tú Boy Scout? Boy Scout Dale Tú partí y terminas Jano Acapella 4x4 Boy Scout Ohhhh Ya, vos y retador ahora Dale, dale ¡Silencio! Dale Boy Scout, tú puedes Dale, compadre Tiempo Mira compadre, no me cae ni una bolada Porque yo soy más viejo que vos y tu mamá Así que estamos bien, así que déjame la pasada Porque aquí es el que partí yo, así que no me molestino más Yo este jugón de verdad que podría guardarlo tranqui Con la misma bolera este jugón se fue para el concierto de Ricky Martin Le conté la polola de Ricky Martin el año pasado Y la polola pensaba que se lo había dedicado a su cuñado Cambio, cambio, cambio ¡No! Ahora sí Mi cuñado, al menos dejo puros billetes, porque mi novia hace lo que quiere y yo puros filetes. Esa es la pista, yo estoy terrible loco, así que deja el pito y bote eso un poco. Andáis con cualquier dinero y me lo tiras como talla. Si andáis con tanta plata, entonces ¿por qué andáis con esa cadena que parecís de pura agua que recogiste en la playa? Sería una cosa sencilla, recoger el agua de la playa y agarrar un contorno de zapatillas. Sí, lo siento hermano, se me olvidó, pero aquí no importa de las mujeres que tengo yo, así que estamos bien amigos, así que vos tranquilos, porque aquí la plata se me va de los bolsillos. ¿Cuántas mujeres tenéis? Última. ¿Cuántas mujeres tenéis? Porque estáis hablando como un guón que tuviera más de 6. Tú sabes hermano, de verdad, no seas tan mongolo, tú tienes una mina con así unos cachetes, pero la sandía no se la come alguien solo. ¡Tiempo! ¿Quién gana? JNO. Jano, Jano. Dale, ¿quién quiere ir ahora? ¡Va a play! Play, 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 play. ¡Voy, está buena, está buena! Sí, está buena, está buena. ¿Dónde está buena? ¿Dónde está buena cervecita? ¿Dónde está buena cervecita? ¿Dónde está buena cervecita? De nuevo a mi bro. Vale, pésame más, pésame más. ¿Va a rapear el Jano o va a rapear el alcohol? ¡Oh! Tú ya no fuiste a la revolución de la música latina. Lo único que demostré hacer es la revolución pingüina. ¡Oh! Tú sabes, hermano, de verdad, estamos ok. O va a rapear este güeyón o van a rapear las pesas del Play. Porque vos, antes de tu cuerpo, estás ahí terrible preocupado. Tuviste que hacer ejercicio porque era yo un flacucho en tu culiado. Un flacucho en tu culiado. Pero por lo menos nunca ha sido un loco que camina para el lado. ¡Oh! Y vos, es terrible pago, vayas a tomarte la chela estera sucia. ¿Por qué? Es como tu culo, solo lo usas. Vos tenés las meas pinillas. Incluso las dividís por las rojas, por las amarillas. Ahí te diste cuenta que tienes en cantidades. Las rojas son distintas a las amarillas. Distintas nacionalidades. Bueno, sí, cada una representa una bandera. La mejor vendría siendo la chilena. Oye, guataca, guataca, guataca. ¿Sabés cuál es tu problema? Quiere decir la rosa con las amarillas. Pero dijo rojo y le dio pena. Última. Yo no estoy ni ahí con las rosas. Si con las rosas ya era. Con las rosas ya era. Es una güeya de que a mí de verdad que no me desespera. Pero yo no quiero hablar de esas cosas. Que tus dientes sí que están más separados que la relación que tengo con las rosas. ¡Tiempo! ¿Quién gana? JN1 entonces. Aplausos play. Dale guataca. ¡Bien! ¡Guataca! 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 4x4, 3 pasadas. Dale tu partida. ¿Y yo parto? Sí. Acapela. Yo parto, pero también lo parto a él. ¿Por qué? Porque primero le partí la pierna. Y al parecer me salió bien. ¡Oh! Y lo digo, y lo digo con todo el nivel. Jano, anda al médico, arréglate la pata. Si no, no voy a poder rapear bien. Hermano, te voy a molestar para ser real. Vos sois Tarzán, la versión que la encontraron al tiro en la selva y en la ciudad tuvo una vida normal. Y los lentes los ocupáis para no verte tonto. Pero que irónica es la vida que hasta tus lentes sean redondos. Ya, es cierto. Yo viví una vida normal. De vos, no sé ni una weá. Posiblemente a vos te cagaron, te metieron un dedo en el ano. Y no sé qué weá de madre. Pero hermano, no llorí. Esa es la realidad. A mí no me metieron el dedo en el ano. Recuerda que tú eres el cerdito, a vos te pueden meter el palo. Te imagináis que ahí entra un palo y que tu padre diga, está lista la cena. Y como vos sois un niño obediente, así papita no hay ningún problema. No, no me meten el palo. Al que le meten el palo y no le meten uno, sino tres a vos. Y lo digo claramente en la improvisación. Jano, tu mamá es la reina de los bucaques. ¿Por qué? Y al parecer, tú seguís su legado en la improvisación. Última. Madre, la reina del bucaque. Y tú eres igualito al de fábrica de chocolate que no caiga en el cubo. Entremos en debate. Tú sabes hermano, es cierto. Si vos vayas al río de la fábrica de chocolate, esa weá parece un desierto. Tiempo. ¿Quién gana? ¿Vale? Réplica. ¿Réplica? Dale, vamos a ver la réplica. Ahora partís, tú termina en Guadagá. Yo, wow, 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 wow. Tú sabes que yo represento el freestyle chileno. Y me gusta conocer a gente famosa. ¿Cómo le ha ido a John Lennon? ¿Cómo le ha ido a John Lennon? Cualquier respeto. Con una mano tocáis piano y con la nota de camión. Con un campeón. Ya, y aquí cómo te ha ido. Oh, es cierto. No hay ningún personaje histórico que tenga la pata mala en el evento. Oh, jajaja. Garrincha. Garrincha. Ya, lo que digo es cierto. Andes con la misma polera hace tres meses. Cámbiatela, por favor, antes de venir a un evento. Oh, jajaja. Tengo siete poleras iguales. Ya. Ah, una para cada día, guadagón. Y sabes, hermano, tú quedas grave. Yo puedo ocupar cualquier polera, a vos, la que te cabe. Sí, la que me cabe, pero tú no puedes ocupar la misma polera todos los días. ¿Por qué? Y el pantalón tampoco porque a vos no te cabe la pata. Y ese es el sentido. A vos no te cae la pata porque queda en doble sentido. Sí, en doble sentido. Porque mi pata dice, uh, mejor caminemos para el lado. Ahí hay un sector de hueones vio. Vos estás viendo que la calle está terriblemente brígida. Los niños comiendo chatarra y no comiendo comida sana, superando estadísticas. Última. ¿Cacharon que dijo que ahí hay un sector de hueones vio y el hueón se fue para el lado de los hueones? Uuuu. Te lo digo, claro. Lo digo con improvisaciones. Hasta el Jano admitió que es terrible de hueón. Ándate a la Red Bull para que te paguen otra visualización. ¡Tiempo! ¿Quién ganas? Ganas JN. O aplauso para Huataka, hermanito. Aguanta Huataka. ¿Quién va ahora? ¿Quién va ahora? ¡Crisis! Dale, dale, dale. ¿Blade? Estamos con la antigüedad más antigua que vamos a conocer en el parque en esta ocasión. Este hueón es tan antiguo, tan antiguo que el compañero de curso era un faraón. Y incluso tenía la misma clase y le daban una anotación. ¿Qué? ¿Cómo te ha ido tu tan guatón? Mejor que tú, tu tan cojo. ¡Oh! El mío, por favor. Porque te falta disciplina. Yo soy de Perú y eso no me fulmina. No. Pero a ti te dicen Machu Picchu porque tienes la pata de charrinas. Esa hueá la dijo el race que la otra vez, la batalla anterior. Cuando vos dijiste... ¡No, yo no soy de Perú, yo soy de Ecuador! ¡No, yo soy de África, yo soy de todos lados! Yo no sé dónde sé y solamente se quería hueón. No, 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 lo dice el mongolito. Tú eres de Ecuador y tu pata derecha dijo, en este cuerpo no pertenezco a Mequito. ¡Oh! ¡Arras! ¿Qué chuchas me miras así, huevón? Si contigo, yo no concuerdo. Este me hace recordar a una cocinera antigua, porque este era ese izquierdo. ¿Y por qué estás criticando a las que cocinaban los años pasados? En vez de preocuparte de las que te están cocinando ahora, pues chancho culero. Eso es ser hardcore, mi camarada. Te pego unas puñalas y te convierto en carne salteada. ¡Última! Claro, y esa mierda te la celebraron. Yo quería meterle unas puñalas en la pata y dije, puta, se me adelantaron. ¡Oh! Es tan cojo este auqueón que tiene las rimas absurdas, que el día que se muera va a tener un cajón en curva. Y tú el día en que se mueran, yo no me equivoco, este el día en que se mueran van a haber comida en el funeral y este uno se va a adelantar. Ya, busca, ahora déjame un poco. Tú sabes, hermano mío, con estilo, un bocadillo nomás, huevón, porfa, para abrir tranquilo. Ya, última, 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 última. Claro, y eso te subleva. Y el día que te mueras, como eres tan cojones, va a tener un carro de tres ruedas. ¡Oh! Encima te pones a cojear, pana, que es tan malo que tiene el complejo de encima de tu hermana. ¡Tiempo! ¿Quién gana? JN, aplausos para Crisi. ¿Quién quiere ir ahora? ¡Croki! ¿Quién quiere ir ahora? ¿Alguien? Ahora, el más cara de mujer siendo hombre. Sabes, hermanito mío, todo es parte del humor. En Cayo Hockey tenemos un humor enorme. Tú sabes que cada uno se creó su apodo. Hay hueones con la pata chueca, hueones que tienen la espalda para la cagada, hueones cara de mujer, hueones con espinillas. ¿Qué hay de todo? Es verdad. En Cayo Hockey tenemos un humor enorme. Hueones con la espalda chueca, con la pata deforme. ¿Qué le pasa a tu tío? ¿Sabes por qué me decís cara de mujer? ¿Por qué? Porque cuando me mira al ojo se acuerda después. Hueón Gil. Y también me acuerdo del Amazonas porque recuerda que el Amazonas está en Brasil. ¿Te acuerdas del agua que pasaron con tu reina? Tú mira cagándote mientras él bailaba, capo. Primero que nada, a mí nadie me cagó. Y si es que me hubieran cagado, sacarlo en cara no se hace. A vos te cagaron con un guón que conociste. Toda la vida le sigo llamando. ¿Cómo está mi amigo Raze? ¿Te acordáis? A vos te cagaron con cualquier amigo. El Taquesi, el Raze, el Angelino. A ti te pasó esa hueá. A ti te pasó esa hueá. El loco se culió a tu pelona nomás por el pico de tu amistad. Tú sabes hermano, te tengo algo que contar. Imagínate que lo llamaron por teléfono y este estaba siempre así. Me la van a pagar. Me la van a pagar, vos págala a tus amigos. Se sabe que ando ahí en tu lado. Cualquier plata, cojo culiado. Imagínate a este buen llegando a la disco, usted es un cachado. Haciéndose el lindo y una mina de dos metros. Y dice, sale de pa' allá, no culiado. Sí, sale de pa' allá, no culiado. Después le digo, soy JN, sígueme. 15 minutos después, pegándose el helado. Pegándose el helado. Métate buena a las 5 de la mañana. ¿Qué está relacionado con estos culiados? ¡Hola, JN! ¡Live, joder! Última, última. ¿Qué tal fue la disco? ¿Qué te cuenteáis? Si todos los que están aquí están vivos, que si no vaya la disco con el Kaiser no entráis. ¿Pero qué se hagan así, güey? ¿Pero qué se hagan así, güey? ¿Pero qué me estás interrumpiendo? ¿Qué le pasa, chiquillo? ¿Por qué me estás interrumpiendo? De verdad que te entiendo. Hermano, yo sé que a ti te afecta esa güey, ¿y qué es lo que se trata? La afecta tanto que Brasil lo sacó el mapa. Y también lo sacó el Atlas. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Quién gana? Manito, queda aquí. Esa, el rival final, el rival final. Tenemos al más padrino mágico de todos los padrinos mágicos de la historia. El padrino mágico que no pudo cumplir su propio deseo de tener novia. ¿Y sabes, hermano? De verdad, vale mierda. ¿Deseo tener novia? Mejor leo el libro, esa güey puede estar contra la ruta. Eso me parece una gran porquería. ¿Por qué? Porque yo deseo tener una novia, pero sé ganármela. Vos tenías una novia y te dudas solo dos días. Y eso sí te falta, ya que estás con tu novia y también estuviste con la sasca. Yo nunca he estado con la sasca, pero vos llevabas dos años con tu pelo. Le dijiste, mi amor, te amo mucho, mira, toma este traje en cuchuflí. ¿Tú sabes, hermano? Te traje en cuchuflí. Es con manjar. Y tu pelo le dijo, yo no veo nada. Hermano, ¿qué me dices este güey? Sí, ahora, no le di el cuchuflí, pero si queriste lo comís de boca a voz. Es la estructura. ¿Sabéis por qué se come el cuchuflí? Porque está perfecto la altura. Está perfecto la altura. O sea que este es el cuchuflí, se lo imagina pichula. Más encima se cree más alto que yo. Pero, ¿quién tiene más carrera? JN.O. JN.O. Harta carrera y pura humillación. 2BDM callejera. Solo a esas dos ganó. Y ahora está callejera y pierde con el vieja mi brojo. Sí, pero ahora, gracias a esa batalla, me hice conocido en todo el continente. Incluso las tías en España me dicen, coño, lo estás haciendo excelente. Tú sabes que me está conociendo toda la gente. Mientras que vos te hiciste conocido diciendo, soy un pareno mágico porque aparezco de repente. Última, 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 última. Hermano, eso es verdad. Aparezco de repente y aparezco por detrás. Casi, casi. A mí nadie me la hace. A mí nadie me la hace. Enano reculiao. Si hay tantos años y se te olvidó rapear. A mí claro que se me olvidó rapear. Pero lo que no se me olvidó es culiar más tu mamá. No me estás rapeando, hermano. No me weís. Te paso por el pico pero también te paso una luca para un cuchuflí. No, hermano. Si terminaba, ¿no? Te paso por el pico al Pablo Schiller y al JNNN. Eso se recuerda porque las dos músicas estos weones son una mierda. Se caben los weones son una mierda. Pero esto, hermano, es para que la gente los entienda. Ahora te creí, Dios, y andáis vendiendo cuchuflí con tu celular escuchándonos, confío, no confío. Última, ya, última. Yo no escuché esta canción pero admito que es tuya porque nadie está en Perkins para hacer ese típico estribillo que nadie influya. Está enoja la llena de Rey León. Hermano, deja de robarme los patrones cocos culiados y por apariencia de rap todavía ni fome. ¿Te diste cuenta, hermano, lo que acabas de hacer en el free? ¿Qué hizo? Menos mal que no andáis con tu mercadería en la mano que te agaro la bolsa te la tiro y por el pico tus cuchuflí. Por el pico tus cuchuflí y vos con una cara de ahuegonada diciendo igual los vendí. Por el pico los cuchuflí me hice esta maraca y hice así así los delincuentes te hicieron en la pata. Última. ¡Ahuegonado! Si por esa pata tenéis los ojos verdes y el rostro deformado. ¿Cómo que yo tengo el rostro deformado? Si mira la cámara de iPhone 12 ultra, hiper, mega encachado. Muéstalo, muéstalo, muéstalo. ¿Para qué querés que muestre los ojos? Rico, rico, rico. No es rico pero con esa cara nadie te daría el ojo. ¡Tiempo! ¿Quién ganas? Anito ganó el Royal Ramble de esta noche. Oye, ¿y vos cuándo hoy? Ahora sigue... ¡Eh! Dale, estoy pasado de vuelo por el cuero. Oye, ¿y quién vota? Vos vota ahí. Parte. Este dice que tiene improvisación. Dice que lo hace de lo mejor. No me toque el brazo o pedazo de maricón. Dice que es mi amigo pero el conchitumare no la pasa feliz si no está el angelito. Ahora tenemos tenemos al cavernícola más cavernícola que el mundo alegra. Al weón que sí estuvo dos segundos la serie de los pica piedras. Hermano, la serie de los pica piedras. Con una oreja escuché a tu madre y con la otra a tu suegra. Con la otra a mi suegra, mi friend. También escuché cuando el otro se lo estaba metiendo a la Michelle. La escuché a lo mejor mi pana y quizás él no fue infiel. Tengo la oreja gigante o sea que lo escuché en HD. Pero si esa guayas ver esa guayas ver como cuando yo veo en pelota los packs de tu mujer. Más encima tu polola fanática del anime. Así que me disfracé como Naruto y me la cuí. Se disfracó como Naruto me la cuí. Este cuí me dice son el Ander. Y todos los cabros de la plaza ya tienen el pack del Kaiser metiéndose a la Michelle. Ellos saben que eso es verdad. Búscalo en video XNXX y lo vas a encontrar. Mira lo que está diciendo hermano en el freestyle. Nadie te cree que a ver Nicola cuyo así. Vos no conocís ni el wifi. Tú sabes hermano de verdad que rapeando te lo confieso. Yo te dije hermano ¿te gusta mi nuevo celular con 5G y tú me dijiste ¿qué es eso? ¿qué es eso? Que es maná. Caillou eso es Caillou